Déjame, porque hace un año que no hablamos para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Esta tarde quiero hacerte un regalo que te haga recordar lo que fue nuestro amor es el disco que escuchábamos juntos lo compré para ti, para que pienses en mí Este disco es un recuerdo de amor por ti, por ti Cada vez que tú lo sientas recuerda, piensa en mí Acepta este regalo, no me digas no Guárdalo, por favor Un regalo no se deja de lado Cuando sola quedes tú, cuando sola quedes tú Este disco es un recuerdo de amor Por ti, por ti Aunque no culpas el que regreses A mí, a mí Solo estoy aquí en la ciudad Paso entre la gente que se va Que no ve mi sufrimiento Buscándote, soñándote y tú no estás Miro cada rostro y no eres tú Cada voz que escucho no eres tú ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré Te busco en vano, vida mía Tú fuiste mi primer amor Tu nombre, sueño por las noches Las noches tristes que me hacen recordar Cuando te di llorar por mí Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo A sur de Puerto amor Es una historia Que prefiero callar Más no soporto Y la tengo que contar Yo no la amo Yo no la quiero Más la prefiero olvidar Yo ya no pienso Yo ya no pienso En el futuro Lo que me podrá pasar Ella me ama Con tanta pasión Se siente dueña De mi corazón Todos sus sueños Son tonta ilusión Que no llegan a lograr Mi amor No me harás rodar No me harás rodar Cual si fuese un juguete más Cada una Ni me tirarás Ni me tirarás Cual si fuese un juguete más No te importa Cuando lloro Ni cuando estoy triste Junto a ti Pues ni piensas Ser mi No querida No No querida No Mi amor Dios bendiga siempre La pasión y vida Que me dio tu amor Y las madrugadas Que pasamos juntos Esperando al sol Cambia hasta mi suerte Por aquellos días Que no volverán Por aquellos besos Que me están quemando Y no mueren más La pasión y vida Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca, nunca más Dios bendiga siempre La pasión y vida Que me dio tu amor Y las primaveras Cuando siempre eras Mi primera flor Tu cuerpo, tu pelo Tu perfume suave Viven en mi piel Tu recuerdo tierno En mis noches tristes Tiene gusto a mí La pasión y vida Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca, nunca más Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Yo estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pasará el otoño Pasará el invierno Pasará el verano Y lo que yo haga Para olvidarte Cuidarte, sé que seré en vano Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán las lluvias Pasarán septiembre Pasarán mil lunas Como aquella noche Cuando nos amamos Ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos Pensaré en tu boca Pensaré en mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Cómo has he querido tanto Y con tanto amor Como te quiero a ti Este amor nació bailando Esa misma noche Que te prometí Que jamás te dejaría Que me olvidaría De andar por ahí En todas las madrugadas Si lo que buscaba Lo encontraba en ti Pero el testimonio Un día Quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías Otro amor yo conocí Me duele que pases muy sed Me duele que pases muy sed Seca, desvuelta la cara Me duele mi bien Me duele los lunes, los jueves Si hay sol o si llueve Me duele también Me duele ver cómo te alejas Ver cómo me dejas Por otro querer Me duele saber que te quiero Me duele y te espero Me duele perder Ay, me duele Ay, me duele No ser nada para ti Ay, me duele No me trates, me trates así Ay, me duele Quiero gritar mi dolor Ay, me duele Ay, me duele Ay, me duele Ay, me duele Ya regresa, regresa mi amor Traicionero corazón Traicionero corazón Traicionero corazón Porque quieres recordarla Y yo tengo que olvidarla Sabes bien que ella se fue Que muy solo me dejó Y yo tengo que olvidarla Traicionero corazón Traicionero corazón Traicionero corazón Traicionero corazón Ese amor ha terminado Hoy tenemos que olvidarla Hoy tenemos que olvidarla Y solo me haces pensar En lo mucho que el amado Traicionero corazón Ayúdame Ayúdame No la traigas a mi mente Para qué Si su amor y su cariño se llevó Porque me hace recordar Que me dejó Traicionero corazón Y solo me su nombre Y solo me suda ver Tú te empeñas En que yo vuelva a pensar El amor de esa mujer Que tanto ver En su voz En su pasión En su mirar Traicionero corazón El sol sobre mi cama Hoy me vuelve a despertar Y yo quiero dormir, dormir, dormir para olvidar Que vivo en un desierto de cemento y soledad Y tú, entre rindis, noches y amantes De ese mundo loco y errante No vas a doler y yo sufriré Resignado al ver que lo nuestro fue Fábula, el pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Fábula, de una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer Fábula Te pido, me devuelva tu querer Estoy volviendo loco de sufrir y de llorar Y tú, entre rindis, noches y amantes De ese mundo loco y errante No vas a doler y yo sufriré Resignado al ver que lo nuestro fue Fábula, el pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Tu corazón juega conmigo Niña, porque eres así Aunque tu amor es mi castigo Niña, no te dejaré Quiero vivir siempre contigo Darte mi felicidad Ojos de miel, piel de papel Nunca yo te dejaré Tengo que robarte el corazón Tengo que robarte el corazón O no sé cómo vivir Tengo que luchar por este amor Para ser feliz Tu corazón juega conmigo Niña, porque eres así Aunque tu amor es mi castigo Ojos de miel, niña, no te dejaré Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está A soltar a los dos Ya la lluvia terminó El cielo ahora está A soltar a los dos Así mojada como estás Me gustas mucho más Más y más Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está Azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está Azul para los dos La gran ciudad La gran ciudad La gran ciudad Vuelve a caminar La gran ciudad La gran ciudad Azul para los dos Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y solo va Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor paga con dolor Que calor de los dos nena Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor de su boca me quiero mojar Hay cuarenta grados nena Y yo voy a flotar Vamos para las olas jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti Que calor de locos nena Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca Me quiero mojar Hay cuarenta grados nena Y yo voy a flotar Vamos para las olas jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya se aleje te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Que calor de locos nena Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Sufre su corazón que no es de cartón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón ¿Por qué? Porque el fuego de tu boca ya no quema ¿Por qué? Porque no entiendes como antes mis problemas ¿Por qué no escuchas como entonces mi poema? ¿Por qué? Porque si quiero acariciarte te retiras ¿Por qué tus ojos en los míos no se miran? ¿Por qué mis celos ni siquiera te lastiman? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tus manos ya no juegan en mi pelo Ni con las mías o acaricio el tercio pelo De tu ardiente y salvaje candidez ¿Por qué? Porque está frío lo que ayer fue ardiente fuego Ya no se elevan tus plegarias con mis ruegos Te siento más distante cada vez Mi amor Qué sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber Algo de ti Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos Y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amabas Como te amabas Como me amabas Tú ya no estás Y la ciudad duerme Sin razón Espero aquí Es el fin Que dolor Siento Oh Dios Sufrir ¿Por qué? Gritaré 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 Con fuerza ¿Por qué? Y el cielo se abrirá Y el cielo se abrirá Y del cielo entró Como un ángel A cuidar de mí A cuidar de mí A cuidar de mí Ya no está La mujer De mis sueños Guardaré Su Ramo de azar Ya no está La música Sueño De mi mundo De mi mundo Lleno de dolor No hacen Más que hablar De mí Y dicen Cuando miro El mar Que una mujer Fantasma Allí Conmigo Viene siempre A hablar No saben Que mirando El mar Yo veo Mucho más Allá Que a ti Yo te vuelvo A encontrar Y encuentro luz Para mi oscuridad Por qué se ocupan Tanto de mí Yo quiero Que me dejen Sufrir Llorando Llorando el gran amor Que te di Esto me pasó Me quedé en el bar Si no me Si no me das Si no me das Amas tu mano Para andar Por haberte Por haberte Por haberte amado Por haberte amado Por haberte amado Que parece noche Sin tu amor Y con tu regreso Y con tu regreso Tan solo con eso Tú me harás feliz Sálvame Sálvame los días Si sufres Si sufres así La vida es así Y te has quedado sola ¿Por qué? Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy llora por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Muy sola Si lloras por mí Yo no tengo la duda Ayer Leí Leí Tu carta Tan solo Hasta la mitad Los ojos Se me nublaron No pude leer más Lloré Como un gran niño Lloré De rabia Y dolor De rabia Porque te burlaste Y de dolor Por mí Porque yo sé Que no Volverás Porque yo sé Que no Volverás Porque yo sé Que no Volverás Ahora que ha pasado el tiempo Y vuelves a pensar en mí Ahora que tú estás sufriendo Lo mismo que yo ayer Sufrí Ahora yo te pido Que te desolvido Pronto a tu loco amor Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Que mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Serás Serás Solo un recuerdo Con un poquito De miel Serás Solo un recuerdo Que irá Bajo mi pie Porque no Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Que mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Si no te conforma Mi forma de vida Si no te convence Mi modo de ser Si quieres A un hombre O quieres Ser libre Tienes La palabra Te quiero escuchar O me voy O me quedo Me das todo O nada O me odias O me amas Eso lo sabes tú Solo tú Me voy Me voy O me quedo Yo no soy Un adorno Lo decides Ahora Si me quieres O no Allí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me miras Queriendo mi perdón No olvides Que a mi corazón Dejaste Dejaste Sin tener compasión Recuerda 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 Reías Haciéndome sufrir La noche Que yo te vi partir La noche Que yo creí morir Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Yo no sé Porque te quiero Solo sé Que yo te espero Desde que no estás aquí Yo miraba Por tus ojos Respiraba De tu boca Pero ahora Te perdí Cada noche Mía Sin tu amor Es ver lejos La felicidad Es vivir Tan solo Por vivir Es perderme En la oscuridad Cada noche Mía Sin tu amor Es ver triste A mi corazón Es un mundo Gris Sin ilusión Cada noche Mía Sin tu amor Bajo el monte Lleno de miedo Y ambiciones Siempre debe haber Ese algo Que no muere Si al mirar La vida Lo hacemos Con optimismo Veremos Que en ella Hay Tantos amores El mundo Está cambiando Y cambiará más El cielo Se está Nuzlando Hasta ponerse A llorar Y la lluvia Caerá Luego Vendrá El sereno Cuántas veces Nos han dicho Riendo Tristemente Que las esperanzas Jóvenes Son sueños Muchos De luchar Están cansados Y no creen Y no creen Más en nada De lo bueno De este mundo El mundo Felicidad 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 Nadie más Te encontrará Felicidad Felicidad Mi mariposa Que te vas Felicidad Felicidad En primavera Volverás Poder ser Como el viento Y no parar Jamás Volar por sobre El mundo Buscando Sin cesar Luego Cuando la encuentre Y estás Por alcanzarla Te despierta No eres viento Y no hay nada En torno a ti Felicidad 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 Yo la perdí Un año atrás Felicidad Felicidad Nadie más Te encontrará Felicidad Felicidad Mi mariposa Que te vas Felicidad Felicidad En primavera Volverás Aunque brise el sol Y el cielo azul Tengo oscuridad En torno a mí Yo miraba al mundo En los ojos tuyos Pero tú aquí ya no estarás Solo por la calle Yo me voy Yo me voy Y la gente No sonríe más Solo me voy triste Sin ningún mañana Todo el mundo viejo Yo veré Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor Quedabas tú Con tu juventud Y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Cuando yo Calla Tú que conoces mi tragedia, amigo viejo del ayer No vuelvas hoy a recordarla Calla, que aún mi pobre corazón llora de tonto cada vez Que se cruza un recuerdo, yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Ahora que me voy, ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará por qué tardaste ayer Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróndate a vivir, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróndate a elegir con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróndate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróndate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar En cambio yo, no puedo decir Que soy feliz, ni que te olvide Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerme ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Me No te Lo perdí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.